¿Puedo decir algo al rato? No, no, pero y entonces vamos a hablar de lo que pasó con ti. Hello, señora Chepina, hello. ¿Cómo estás? Buenas noches. Chuchochina, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Acabo de compartir, al azar las páginas. Vamos a esperar que llegue un poquito de gente. ¿Cómo estás, señora Tomás Sebelia? Gracias por estar aquí. Amela Jiménez, Frances Esguidan, ¿cómo estás? Becky en Olasco. Rosy Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Silvia La Torre, ¿cómo estás? Luis Hernández, compartido, dice muchas gracias. Gemma Harris, ¿cómo estás? Hello, hello. Isabel Rocha, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Ahí les va a dar frío el fondo que les puse. Muchas gracias por acompañarme. Sí está haciendo frío el día de hoy. Gracias por esos corazones. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. Ahorita la leo plebes. Ahí voy. Muchas gracias por esos corazones, muchas gracias y esos deditos. Déjenme leerlas. ¿Qué pasa es que no siempre se enamora de la persona equivocada? No me hace pensar en cuanto a tres me dio la cara. Seguro me engañó un montón de veces y no se lo veía. Lo peor es que la gente lo ve como si fuera perfecta. Está cabrón. Mira el moreno, Alejandra Caldera, ¿cómo estás? Muchas gracias. Nelly Tinta, Marichuy Sánchez, gracias por estar aquí. Déjenme seguirle leyendo. Dice, ¿en dónde está lloviendo Alejandra Caldera otra vez? A llueve, llueve, llueve. Muchas gracias, muchas gracias. Déjenme leerlas aquí en la otra página. Sandra Costa, ¿cómo estás? Antonia Quintero, Yasmín, Yasmín. Cassandra Cortés, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Cristina Herrerao, ey, Maldosita, dice, ¿cómo estás? Luna Manson, gracias por esos deditos. Isabel Rocha, muchas gracias. Amadis, ya llegué, dísela, Yasmín. ¿Dónde andabas, hija perdida? Esta hija de repente se pierde. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlita? Gracias por acompañarnos. Buenas noches a toda la pandilla, dice la Yasmín. Déjenme seguirla leyendo. Muchas gracias por esas estrellitas, señora Chepina. Hermanita Estrellita Azul, hello, dice. Déjenme leerlas porque no las leí aquí. Luis Hernández, gracias por acompañarnos. Marichu, Nelly Tinta, Mauricio Moreno, muchas gracias. Nene González, gracias por estar aquí. Yasmín, Julia, gracias. Buenas noches, Maldosita, dice la Carlita Cruz. Yasmín, dice, buenas noches, pandilla. Luis Hernández, Chepina, muchas gracias. Gigi, ¿cómo estás? La Gagis, la Gagis, hola, Maldosingis Tingis, dice. Hola, dice, buenas noches. Ah, dice, de verdad, desde Texas está lloviendo como siempre, dice. Ay, y con el frío. Hola, Maldosita, dice, buenas noches. Es la Griselda González. ¿Cómo estás, Griselda? Gracias por acompañarnos. Rosy Pérez, ¿cómo estás? Marijou, ho, ho, gracias por estar aquí. Buenas noches, Samaritanas, dice. Cuca, dice la Leticia Rodríguez. Lupita Navarro, hello, dice, saludos. Buenas noches, Maldosita, compartida. Muchas gracias por la compartida, plebes. Muchas, muchas gracias. Lilia, ¿cómo estás? Saludos a Xtapalapa. Muchas gracias. Gracias, Lilia. Liza Moreno, buenas noches, Maldosita. Dice, hello, dice, ¿de qué será el tema de hoy? Marilu, pues aviéntase, ¿qué quieres saber el día de hoy? Dice la Mari Torres. Maldosita, después de dos semanas empezamos la venta de las quecas. Ya casi termino, dice, saludos desde Tultepec, Estado de México. Ay, no, cómo se me antojan. Rosalba Castro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estaba actualizándome tu información, dice. ¿Y qué me avisa que estás en vivo? Saludos desde Nuevo, la de Otamaulipas, dice la Berta. Y que se deja venir y que corre y que va, ¿verdad? Magaba, buenas noches. Saludos desde Querétaro, dice la Yela, va. Meli Rojas, buenas noches, Maldosita. Gracias por estar aquí. Ana Rayo, sola, Maldita Pandilla. Buenas noches. Elena Nava, buenas noches. Dice Lixer Macías, buenas noches. Maldosita, desde Aguascalientes, Idales, Salazar. Buenas noches, ¿cómo estás? Escareño, ¿cómo estás? Buenas noches. Karina Santillán, ya empieza, dice. Buenas noches, La Luz Hernández. Liliana, ¿cómo estás? Desde Argentina. Buenas. Buenas noches, fría, dice la Yamel. Sí, está haciendo frío. Saludos igualmente para ti. Cintia, buenas noches. Karina, ¿cómo estás? Qué pacho, dice. Norma Delfín, gracias por acompañarnos. Eliana Nava, saludos desde Acapulco. No, hello, dice la Lucrecia Cabrera. Lupita Fernández, buenas noches. Pues sí está haciendo frío, plebe. Ahorita salió el pato y está bien helado. Silvia Horta, ¿cómo estás? Rocío Venegas. Ándale, viene una patineta, todo lo que da. O sea, yo sé que me importa mucho la banda, a la que me importa. Hello, dice la Rosa Venegas. Llegando al chisme, dice, la Chucho China. La Chucho China. Hola, hermanita, dice la Yasmín. Hello, maldocita, chicas del coro yuyuy, dice la Rosa Coriel. Aquí dejándome dedito, dice, y no trabajo, me toca escuchar a live. Siempre escucho repetición, dice. Órale, repetición después del trabajo. Pero no me los pierdo. Saludos, maldita, desde Texas. Muchas gracias, saludos igualmente. Espérenme tantito. Déjenme ver cuánto tengo de pila. Bueno, tengo mucha pila. Plebes, déjenme ir a... Apagar algo que deje en la estufa porque, ay, luego se me olvida y... Luego, luego. Espérenme tantito, ahorita vengo. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo vas a salir de la banda? ¿Qué? No, 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 nada, de verdad. Te vi hablando con él, con Hannah, con Esteban. Y bueno, debe ser difícil de tener en esa telenovela, ¿no? Estate en el cual está... A ver, Capito. Es claro, sí, ¿de qué hablas? Eh, Hannah nos va a dar impresiones a todos. De cómo tocar, de lo que tenemos que hacer. Como si fuésemos el empleado. ¿Vos tenemos que hacer esto? ¿Vos tenemos que hacer lo otro? Sí, pero no lo somos. ¿Por eso? A uno que se lo recuerde. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Qué pasa entre tú y Esteban, pero? ¿Esteban? Tengo cándares. ¿Por qué? Bueno. Todo bien, papá. He llegado. Es que se me antojaron unos frijoles de la olla con mucho queso. Y puse frijoles. Déjenme seguirla saludando, plebes. ¿Qué chula, Talmula? ¿Cómo estás? La China, Corradi. ¿Cómo estás? Hello, hello. Nora, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De qué hablaremos el día de hoy? De lo que tú quieras. Ángela Andrade, ¿cómo estás? Saludos hasta China, Loa. Rosa Curiel, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Hello, hello. Muchas gracias. Oigan, miren, ahorita traen otro relajo con la niña, con la niña Lucía, más bien con su mamá. Paola, ¿cómo estás? Porque resulta y resalta que la señora había dicho, déjenme saludar aquí a la Antonio Nava y a la Nora Rocha. Uno, dos, tres, llegando, dice, uno, tres, por mitos, mis amigos, oiga, la señora había comentado y había dicho en otros lives que yo no había visto, que supuestamente la, 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 la yuridia, la comediante, le había hablado y le había dicho que por favor dejara de subir los audios de su contenido. Y que le mandó varios, le ha de haber mandado alguno, otro aviso, dos, porque dijo que se comunicó con ella. Y resulta que ahora que le están diciendo, ella comenta y dice, no, es que yo nunca dije que la India yuridia se conectó con nosotros. Todos conocemos a esta comediante, todos sabemos que esta comediante, pues tiene muchos TikTok y es muy conocida por los temas que toca y más, más que nada por, por los temas de Rigoberto o Rigoberto como lo usa. Entonces ahora ella desmienta y le dice que no es cierto, que ella no dijo eso cuando sí está, que ella dijo que se había comunicado con ella para quitarle, supuestamente, pues los canales a la niña. Ella cometió el error de haber, no haber eliminado los videos de voz que tenía y de haber dejado nada más los de los otros personajes y por ende, pues se los quitaron. María de León, ¿cómo estás? Saludos a todas las, dice, saludos, saludos, maldocita, dice la María de León. San Peter andaba muy sensible, dice. ¿Por qué, Antonio? ¿Qué pasó ahora? Pero qué pachón. ¿Qué fue lo que sucedió el día de hoy? Bueno, miren, ayer, a ver, Rosy Pérez, ¿cómo estás? María de Lourdes, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, Elia Montes. Hola, chulas, dice, ya llegaron las que andan indispuestas. Rocio Venegas, hello, buenas noches, a todas, dice, hello, hello, Guadalupe Mateo, dice, hello, maldocita, ¿cómo te va? Muy bien, y a ti, amiguita, Luna Manson, hoy les presento, maldocita. Cristina Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches, dice, con harto frío, dice la María Calderón. ¿Tienes frío también? Carmen, nos dice, dice, buenas noches, mi locutora favorita, saludos a todas las chicas bellas del Coro Yuyuy, ¿verdad? Muchas gracias. Dice la Mari Jojo Coast, dice, ¿cuál es su reporte, maldocita? Pues, es lo que estamos viendo eso, pues el escándalo que traen de los Rivera, ya ves que traen un mega escándalo. Ahorita traen el otro rollo que traen a la, a la, pues a la familia Rivera que anda pidiendo dinero para poder dejar los puestos que dejaron, y pues es mucho dinero. Bueno, ya déjenme bajarle poquito a la tele, ya hubo un despapón de ahí, unos desacuerdos que hubo, y pues que a la Tatis le andan pidiendo el divorcio también. Es a la Tatis de verdad. Y pues como siempre los temas de Doña Cuca muy relevantes sobre los groserías que anda haciendo, ahora hasta los sobrinos participan en esas, digamos, pláticas cachondas, ¿no? Entonces, y pues el caso de la Yanis, algo que me, me, me resaltó a mí, plebes, es esto. Este, el grupo ese que traen las chicas, donde le andan sacando las cosas a la Yanis, yo nunca he estado de acuerdo, está bien que la señora tenga una condición, una discapacidad, como usted le quiera decir. Estamos de acuerdo que si la señora está, no está estafando, está lucrando con, con esa discapacidad que tiene, o condición. Pero a mí se me hace un poco deshonesto, o, o no sé, por parte de ellas, que publiquen a Yanis con muchos memes, donde se ríen de ella, de su condición, le dicen muchos nombres feos, muchas cosas tristes. Y me llamó mucho la atención de unos, de unas capturas que me mandaron, donde se supone que ellas están muy molestas, porque Yanis estaba lucrando con su enfermedad. Y hay una del grupo ese que también está participando. Yo las desconozco, yo no sé quiénes son, a mí nada más me trajeron la información. Este, les voy a decir exactamente cómo se llama la persona, para, para no errarle en el nombre. Este, ellas están quejando de que ella pide, y pide, y pide, y que, y que Rafa no trabaja. Y ojo, yo no estoy defendiendo a nadie. Gracias, muchas gracias, Marta Sala, por estar aquí. Este, no estoy defendiendo a nadie, pero sí, así como que de repente se prende el foquito rojo, donde en ese grupo también están pidiendo, y precisamente es una persona que, eh, está dentro de ese grupo. Gracias, señor Elizabeth Gallegos, muchas gracias por estar aquí, gracias por esas estrellitas. Muchas gracias. Déjenme checo aquí. Ahorita les voy a decir exactamente quién, quién es el nombre de la persona. O la persona que me mandó la información, si me puede decir, me sé el nombre, pero el apellido no. Bueno, pero luego, luego van a saber quién fue, ¿no? Es una persona que dice que es madre soltera, y que una persona de ahí mismo le mandó dinero para comprar algunas cosas que le hacían falta de ese grupo que, 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 que tienen, digamos, como, como, réplica para, para lo que es esta, la Yanis. Entonces, esta persona le dice, es que me mandó tanto, dice, no hice la cantidad, pero dice, me mandó un dinero para que yo comprar algunas cosas que me hacían faltas, y pues yo, como yo soy madre soltera, yo quiero que no vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo. Esa muchacha se llama Brenda Jaramillo, del grupo que tienen en réplica en contra de Yanis. Y la señora está pidiendo dinero para completar, para hacer venta de tamales y champurrado o atole. Ya casi, casi me huele a la pedorra de los helados. Dije, ya está exactamente diciendo cosas similares, como que dices tú, guau, esto ya se volvió como, como que vengo y ataco, pero pues también hago mi luchita, ¿no? O sea, ella no está discapacitada, aunque ella diga que no está utilizando ese grupo como para su beneficio propio, no para ayudar a otra persona, no están diciendo, mándenme dinero porque vamos a ayudar a tal persona. Esta persona pide para completar para los tamales, está completando para hacer atole champurrado, y dice, no lo tomen a mal, yo soy una madre soltera, yo sé que este grupo no es para esto, pero bueno, si sabe que no es ese grupo para eso, ¿por qué está utilizando ese grupo para pedir dinero? O sea, ¿estás tachando a Yanis de que pide, que esto, que aquello? Entonces, para mí perdieron toda credibilidad, porque entonces, ¿para qué es el grupo? ¿Para destapar estafadores? ¿Para pedir para su beneficio propio? ¿O como que pa' qué? Entonces dije yo, guau, las capturas son de ella, ella lo publicó en el grupo, ella lo puso ahí, y alguien de curiosa me dijo, mira, están en contra de Yanis porque pide para ayudarse, porque está haciendo eso y que lucra con su enfermedad, pero resulta que Brenda Jaramillo no tiene ninguna discapacidad, el único detalle de esta señora que yo no conozco, pues resulta y resalta que es madre soltera nada más. Entonces ella dice que tiene como comprobarle que en qué va a gastar el dinero, lo que va a hacer con él y para qué lo quiere. Entonces yo pienso que si no estás discapacitada, pues también hace ver que pues ella, este, plancha ropa, pero pues no se le da abasto porque pues no acompleta. Entonces aquí estoy leyendo el comunicado ese que ella escribió. Dice, le voy a leer un pedacito, dice, y dice, y si necesito ayuda, pero les puedo mostrar pruebas de cuando los tamales ya estén listos, al igual de mi puesto cuando los saque, puedo pasar, pueden pasar a mi domicilio y número de teléfono, dice que lo puede dar para que usted constate lo que ella está diciendo que va a hacer con el dinero que está pidiendo. Se lo repito, soy madre soltera y estoy desempleada, y si me quise a poner a vender los tamales fuera para ayudarme en lo que encuentro trabajo, ya que las docenas de ropa que plancho no son de a diario. Si alguien me ayudara, créanme que ya no volvería a pedir. Tengo palabra, espero no se molesten y no vayan a criticar, que Dios las bendiga. Si esta señora está tan necesitada y dice que no tiene dineringuis, entonces una persona que tiene internet y trae un teléfono inteligente, quiere decir que sí tiene para mantenerlo. No se vale que estén haciendo grupos en contra de esta mujer de Yanis, que evidentemente tiene su discapacidad y pues prácticamente se burlen y se mofen con memes de Yanis. Entonces, pues hay que ser objetivos. Vayan viendo directo, váyanse al grano, no que si la señora está así, está así. He visto memes y burlas hacia la Yanis muy tristes. Una cosa es que ella no haya sabido manejar a las señoras que le enviaran dinero y que pues se le antojó comprarse esto y se le antojó comprar aquello y que mintió en varias cosas, pero pues no se burlen así de ella. Y tampoco pues esto que hace Brenda Jaramillo que lo puso ahí. Pues aquí dice bien clarito, buenos días a todas las chicas del grupo, que tengan un excelente fin de semana, Dios las bendiga. O sea, primero el sermón de catolicismo, cristianismo y de todo, meten a Dios. Saben, ayer corrí con la suerte, dice que de una chica que me apoyó con dinero y se llama Siomara Cordero, dice la verdad hice de cenar para mi hija y para mí y pues almorzamos hoy. Lo que me sobró lo voy a disponer para vender tamales y atole por las noches afuera de mi casa. Dice, y pretendo empezar a vender desde hoy. Mi mamá me enseñó a hacer tamales y atole, pero tengo un pequeño problema, que no se me ajusta para surtir todos los tamales y el atole. Si alguien pudiera apoyarme, se los agradecería. Entonces digo, guau, pues entonces, ¿a qué estamos viendo? Pues a lo mejor si ella se hubiera pronunciado en otra página y no en ese grupo donde están atacando porque ya ni se pide. Oye madre, ¿tú no estás discapacitada? El único detalle es que eres madre soltera. Yo me pongo en tu lugar, el teléfono no me sirve, voy, lo empeño y saco para empezar a hacer de perdida 20, 30 tamales y empiezo. Estás diciendo que Siomara te mandó dinero. Eso quiere decir que has estado pidiendo y comentando tu situación para crear un ambiente de morbo o lástima y que te estén apoyando. Entonces no se vale, hagan las cosas como tengan que hacer, pero pues tampoco utilicen los grupos que hacen para estar pidiéndole a la gente que está ahí. Y mira que le están ayudando porque Siomara Cordero es la que le dio dinero Inguis. Qué triste la verdad que utilizan de esa manera los grupos, de esa manera, ¿no? Qué feo, de verdad. Silvia Valenzuela, ¿cómo estás? Saludos y muchas bendiciones. Cándido Sánchez, buenas noches, saludos cordiales. Lupita Castro y Sola Maldosta, salud Inguis. Estela, ¿qué dice? Estela dice. A ver, Estela, dígame usted, señora mía, chula de bonita, preciosa, cuando yo a usted me le he dicho, oye, mija, soy madre soltera, mándame dinero porque no tengo para vender tamales y mándame un diner Inguis. El dinero que se ha aportado aquí es para la entrega de frazadas de los niños, el cual también una servidora aportó y aportó bastante y se les dio las cuentas claras a las señoras que por aquí andan. Aquí lo que estamos haciendo, usted está en un canal donde se sacan este tipo de estafadores, señor Estela. Y claro que me importa, mientras sean estafadores, que anden tratando de hacer sus grupos de que, ah, vamos a sacar a tal y tal, y resulta que también están usando a los que están adentro para pedirles dinero. Entonces, a lo que me responde aquí, pues lo único que le puedo decir es que su reporte, pues se lo va a llevar porque usted no puede decirle a una persona, este, esto que está diciendo. Usted no puede comparar a una persona con un animalinguistinguis, señor Estela, Anca, hasta, hasta, ¿qué? Hasta Nasislao, así se llama. Entonces, pues ahí le di los nombres, si usted quiere ir a apoyar a aquella gente que está utilizando grupos en contra supuestamente de alguien que está lucrando y ellas mismas mencionan a su hija que es madre de los solteros, entonces está pidiendo dinero, dice que ya le dieron. Bueno, pues, wow. Dice la María Banderas, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Dice, yo, dice, estaba buscando la otra página, estamos transmitiendo directamente de la maldad disfrazada y leo los comentarios en Chismeando Ando y Crónicas, de una doble identidad. Manihohoho dice, todo esto de hacer live se está haciendo un círculo vicioso, dice, porque la gente solo se la pasa pidiendo estrellas, dinero, utilizando algunos, como tú dices tú, maldocitas, discapacitados, entre otros. Mira, aquí algunos influencers, como dice Doña Cuca, hacen mal uso de las estrellinguis. A ustedes yo jamás las he obligado o los he llorado por estrellas, ni mucho menos que voy a comprar una regadera de tantos cinco mil pesos o voy a meter a una hija discapacitada o a un hijo o a una persona. Si se está haciendo un círculo vicioso, porque a lo que se ve, ahorita el Face no tiene control de todo lo que se está haciendo. Entonces, desafortunadamente, las personas que van y lloran por allá, lloran por acá que no tengo, hay gente que sí cae. Oiga, señora Estela, si usted me puede hacer el favor de publicarme aquí cuando a usted yo le pedí para el Internet. Yo con mucho gusto, el día que usted me haya dado un peso para el Internet, yo a usted se lo regreso, porque eso es todo, se pasan diciendo barbaridad y media, y nunca han sacado un recibo o una conversación donde yo me vaya directo y les diga, oiga, denme para el Internet, porque no tengo. Yo no sé, señora Estela, por qué se la pasan haciendo difamaciones, porque lo que usted está haciendo es una difamación. Mientras usted no tenga pruebas, porque repite como las periquitos, ¿no? Lo que escucha por otros lados, pero no se ande confundiendo. Usted póngame el ticket aquí o la conversación de cuando yo a usted le pedí. ¿Por qué se empeñan a hacer esto los estafadores? ¿A querer tapar el sol con mentiras, con difamaciones, con este tipo de cosas? Es pregunta, ¿no? Es pregunta, porque si realmente fuera verdad, venga y retaqueme aquí en mi jeta. ¿Dónde están los tickets? ¿Dónde está todo lo que usted dice? Todas las barbaridades que dice, sin embargo, se molestan porque yo uso los contenidos de ustedes para sacarle las verdades. Yo no tengo la culpa que ustedes anden haciendo eso con la Janice y resulta que también andan pidiendo. Dice la señora Chepina, déjenme, pues, que se me fueron los comentarios. ¡Toñoñoñoñoñoñoñoñon! ¡Y toñoñoñoñoñoñoño! ¡Muchas gracias, Luz María! Un medio toñoñoñoñon y un toñoñoño completo. Déjenme leerlas porque no me gusta que se me pasen los mensajes. Buenas noches, chicas pandilleras, ¿cómo están? Dícese, dícese, dícese. Isabel Corral, gracias por estar aquí. Moncada, Mary, ¿cómo estás? María León dice, A esa gente de la cuca me da hueva dice verlos. Pues no los veas María León, así de fácil. Si la verdad dice quiero ir a ver eso Dice agarro boleto porque le piden la vacuna El COVID para mis hijos Dice la chucho china Yo dejé de ver a doña Kuki Dice desde que me desbloqueó Dice no le daré vistas ni al cuco tampoco Dice la Mauricia Moreno Es lo que deberían de hacer todas Porque con esa intención es que las desbloquearon Si la verdad dice aquí en California Ya quieren volver a cerrar todo Dice estamos en un hilito Dice ándale Dice bueno el rollo Dice la Chepina Pérez Dice aquí también hermanita Dice quien es esa de la Yanis Unta la página para verla Hombre dice se llama Yanis Art Así como lo escucha señora Nora Rocha Yanis Art Así como lo escucha Mary Jane dice Hola maldosita buenas noches Como estas Antonia Mata saludos amiguita Llegando llegando dice Alejandra Garay Hola dice y no porque si así Dice yo todos estamos en una gran depresión Dice imagínate si se vuelve a cerrar Imagínese usted Muchas gracias señora Elizabeth Gallegos Por esos estrellinguis tinguis A lo que no falta Dice hermanita Dice buenas noches Mi hermosa Maldocita Saludos a todas las bellas De aquí dice la Rosy Rosas Dice la señora Chepina Pérez Eso no se vale Maldocita La Yanis si tiene una condición Ok señora Chepina Vuelvo a lo mismo Yo no estoy defendiendo a nadie Yo no estoy defendiendo a nadie Pero si vamos al punto Aquí se trata Supuestamente ¿no? Supuestamente De tratar de sacar lo malo Que estaba haciendo la Yanny Con sus seguidoras No de estarle sacando Si la señora pues tiene esto Tiene aquello Si brinca Si salta En cuestión de su discapacidad Hacerle memes Estarle diciendo Es que le dice muchas cosas feas O sea Así pierden credibilidad Señoras Esas que tienen ese grupito Por ahí ¿Por qué? Porque están burlándose A una persona con discapacidad Ella nunca se burló De ustedes Ustedes confiaron en ella Y fueron a darle dinero Pero en este caso La señora si tiene Esa condición En discapacidad Como lo quiera hacer Pero ahí está en el grupo Andan pidiendo Para hacer tamales Y champurrado a tole Y que no se que Pues no ¿Cuántos toñoñón Equivalen a esa señora? Medio toñoñón Porque fueron 500 Estrellinguistinguis Joven dice Treinta docenas De tamales de pollo Dice Y de puerco Dice ¿Quién me hace la favor? Dice Nusa Nosotros trabajamos Para tener nuestro guardadito Pues sí María de León Pero es más fácil Ahorita estirar la mano No Erika Gutiérrez En absoluto Yo no estoy crucificando Al grupo madre Al contrario Ahí hay mucha información De la cual A mí me hizo ver Muchas cosas Yo estoy viendo Nada más lo de Brenda Y que si ella es parte Del grupo O está comentando Pues que ustedes mismas Le paran en el alto Porque prácticamente Van a echar a perder La credibilidad En el grupo Que yo creo Porque yo creo En sus grupos Pero eso que está Esa señora La verdad no Hola maldosita Todas son Todas son Sus maldosas Dice Hola a la maldosita Y a todas sus maldosas Dice la María Luz María Es la pandilla amiga Es la pandilla Tengo mucho frío Dice la luz María Rivera Ya le dimos Su toño Amiguita No sé por qué Pero si está Haciendo mucho frío Dice la calumnia Sale cuando no hay Argumentos Patricia González Tienes todititita La razón madre Se han pasado Diciendo y haciendo Y nomás dicen Que tenemos pruebas Que hago Que dicen Que no sé qué Pero bueno Así las vamos A seguir leyendo Yo creo Dice que si van a venir A reclamar Reclamen con pruebas Muéstranos Mira Yadmin De hecho Tú Estabas en un grupo Donde yo tenía Dicen que yo les pedía 700 pesos Para entrar a un grupo Cosa que eso No es verdad Dicen Esa mentira La sacó el rentería El chuchochino Que andaba por ahí Ese toño Del poñoño Andaba diciendo Que yo andaba Pidiendo eso Y todavía le confiesa A otra persona Y le dice Que lo hizo Porque tenía coraje Porque yo lo bloqueé De sus páginas Que por eso inventó Todo lo que estaba diciendo Y si no me creen Y si dicen Que él son mentiras Le saco las capturas Donde platicó Con esa persona ¿No? Entonces Siempre andan Tratando de decir Otras cosas Trataron de boicotar El evento de las frazadas Vieron que no lo lograron Y sacan Y dicen Y que imagínense Yo caí Dice En esos vividores Y me he arrepentido mucho Dice Eso le pasa a uno Dice A los nuevos en las páginas Fabiola Castañeda Exactamente A las personas nuevas Siempre les hemos hecho hincapié Aquí en estas páginas Para que la gente Muchas dicen Ay es que ese video es viejo Ya lo subiste Precisamente Es para que usted Como nueva se entere Y no vaya y regale su dinero A gente que se la lleva Tomando sus cervecitas Van y conviven Con la María Con la Juana Van y se compran Todos los días Tacos Comida en la calle Ya ahorita Ya está Traen hasta dos carros Y andan para arriba Y para abajo Gastigaste A costillas de ustedes Dice la Chuchochina La Yasmín Si hermanita Dios quiera Que ya no pongan Bueno pues es que Las fronteras Se van a cerrar Pues si Antonio Les aportó En alguna vez Leticia Rodríguez Como estas Gracias por acompañarnos Imagínate Yo comiendo Dice Yo comiendo Yo comiendo comer Todo el día No puedo Dice La María De León Dice La Antonio Nava La chiquetita Number one Dice Number one Como esta Lunivalence Gracias por estar aquí Che mariposa Dice Es completamente falso Nunca ella ha pedido Dice Un centavo Para nada Tengo un poco De vergüenza Señoras Y no crean En todo lo que Escuchan En otras partes Y quienes dicen Lo contrario Que lo demuestren El grupo Que está ahí De las frazadas Ahí sigue todavía Ahí está Muy poco Les comento Pero ellas Se dieron cuenta Que fue Totalmente Les grabé Hasta cuando Iba caminando ¿No? Guadalupe La dice Hola Maldosita Dice Saludos Tus fans Esas No hagas caso Dice Pura envidia Que te tienen Dice No leas los comentarios Ignora A la señora Que molesta No A mí me gusta leer Se los Nelial daba Hola Cambiando de tema Dice ¿Cuándo dieron Que Tati Se va a divorciar? Pues ahí están Los move Vete al YouTube Beatriz Y te vas a encontrar Muchos influencers Cerca ahí Andan diciendo Que Ya ni se divorciará Eh Dice La María Banderas Esa estela Es memela Dice Pues pobre Es otra traumada ¿Cómo anda? Dice Más por Más de cuatro Por ahí Dice Dan lástima Están enfermas Del cerebro Dice Hola Mi bella Maldad ¿Cómo está Lichert? Miriam ¿Cómo estás? Hello Hello Este Dice De todos Ya la miré 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 No Pues es que así pasa Plebes A mí no me agüita Que digan eso Porque pues al final De cuentas Se les nota Hola Maldad Saludos Muchas bendiciones Dice la Silvia Lupita Castro ¿Cómo estás? Saludingis Tingis Maldad Escucheca Porque ya no miró La cuca Qué bueno Mami Está linda Chula Bella De bolita Dijera La pechochona De ser La letita Así es Ya dice Con sus lágrimas Y exigiendo Sus enfermedades Dice Doblegan a la gente Y la gente Les da Las dichosas Las dichosas Estrellas Miren plebes Cuando empezaron A ver Yo esta página La tenía guardada Las estrellas Yo la saqué Y empezaron a ver Que tenían estrellas Se vinieron un montón De jeide O jeide Como usted le diga Al de la lupe A estarme atacando Y es gente Que se lleva Que tú también pides Yo ni siquiera Les pedí estrellitas Yo ni siquiera Les digo Oigan plebes Díganse Que yo voy a llorar Ahorita Porque Se me acabó Esto Se me acabó Aquello Pues también Yo creo que También voy a vender Tamales Y atole Porque pues Eso funciona Muy bien Yo quiero pedir Permiso Para vender Mis taquitos Dice Ya sabes Que sí Batman Ya sabes Dice Recaudar fondos Para mi chinicuil Dice El chinicuil Es el tobi La mascota De Antonio Hola dice Que andamos Dice El fodongón De la pita Tú no hagas caso Maldosita Andan por ahí Haciendo chile Con el pedorro Dice Porque no Han podido No Pues es que Dulce Garibay Hello Hello Amiguita Miren Yo les voy a decir Una cosa Para hablar Hay que tener Muchas pruebas En la mano Muchas 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 Ya saben Dicen Es que Esto Es que Aquello Es que Lo que Aquí Lo que Allá Y cuentan Aquí Cuentan Por allá El chisme Necesita Todo A todo Lo que Da La gente De todas Más bien El chisme Conmigo Le da La curiosidad Y dice Vamos a ver A la estafadora De la maldad A ver Que cuenta Que dice Pero desafortunadamente Todas Hablan Porque pues Diosito Les dio Una boquita No cuentan Ovejas Como estas Presente Maldosita Dice Gracias Por estar Aquí Entonces Aquí Lo que Les duele Y la escala Es que Les damos En el talón De Aquiles Con sus Estafas Se les vacía El bolsillo Pues Entonces Hello Pita Le dice La Marta Salas Saludando A la pita Presente Maldosita Dice Ey Dice Te pierdes Mija Y demás Se pierde No se Porque Se va Tanto Tiempo Entonces El detalle Está aquí No vamos A dejar Hablando De lo Que se Preste Aquí El chisme Es el que Cuenta Si le Gusta Bien Y si No Pues Ni Modo Es que Está Enamorada De Mi Fanny Y como No le Echa Caso Pues No Es como El novio Como se Dice Como El novio Resentido Cuando lo Cortas Algo Así Para Mi Gran Señor Hola Buenas Noches Saludos Alejandra González ¿Cómo Allá Rubí Juan Dice García Ande 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 Buenas noches Saludos Dice La Araceli Placido ¿Cómo Estás Mari Lauriz Araceli Placido Gracias Por Tus Flores Bendecía Noche Para Todas Dice Desde La Ciudad De Tamaulipas Dice La Sandra Lua Muchas Gracias Araceli Placido Por Esos Claveles Que Bonitos Hola Dice Igualmente Saludos Y Bendiciones Dice Alejandra González Acuérdese Que Le va a Hacer Daño Para Hígado Si Usted Hace Corajes Usted Se Me Va a Enfermar Y Vamos A Tener Que Hacer Una Recolecta Para Poder Que La Alivien Y Pues Está Bien Caro Ahorita Todo Yoliz ¿Cómo Estás Yoliz Espíndola Dice Gracias Por Esos Corazones Dice La Karina Pues Yo Creo Que Usted Es Carmen Gutiérrez ¿Cómo Estás? Así Son Dice La Yoliz Que Allá Llega Mar Mar Cristina Gracias Ok Gracias Dice La Karina Fagundes Así Es Su Apellido Karina Fagundes Es Primera Vez Dice Que La Veo Vivo Yoliz Bienvenida Amiguita Cuando usted Quiera Venir Al Chisme Cachetón Aquí Estamos En Primera Fila Si Quiera Aportarnos Al Chisme También A mi Le va A gustar Está Re Bueno El Chisme Dice Si Mónica González Muy Bueno Aquí Cortamos Para Parejito Dice Hola Dice La Leticia ¿Cómo Estás? Gracias Por Estar Aquí Leti García Maldosita ¿Cómo Se llama Ese Grupo Alejandra? Creo Que Se llama Mentiras Y No Sé Qué Es Un Grupo Que Es En Contra De Yanis Es Ese Grupo Es Bueno Con La Información Que Tiene Yo No Estoy Diciendo Que El Grupo Es El Malo Yo Estoy Diciendo Que Esa Brenda Jaramillo Que Comentó Ahí Está Haciendo Mal Uso Porque Si Supuestamente Están Criticando Que Yanis Está Pidiendo Porque Permiten Que Esa Brenda Esté Haciendo Mal Uso Del Grupo Pierden Credibilidad Dice Esa Misma Gente Aquí Si A usted Le Dijeron No Pida Y Resulta Que Está Pidiendo Y La Persona Afectada Dijo Pues Yo No Te Di Permiso Hay Videos Donde Dicen Que No Pida A La Señora Oglag Y Luz Le Han Hecho Lo Mismo Varios Veces A La Señora Cuquita Ortega Se Le Ha Sacado También Todo Donde Ella Ha Hecho Y Que Va De Picada Si Lo Que Está Pasando Ahorita Con Yanny Se Los Buscó También Lamentablemente La Señora Si Tiene Una Discapacidad Tiene Pues Como Le Dicen Una Condición Ahora Que Para Mí Pues Tiene Las Dos Pero Lo Que No Se Vale Es Que Le Hagan Ese Tipo De Memes O sea Dedíquense A No Reírse De Ella A Estarle Haciendo Ver Que Está Haciendo Mala Señora Y Con Eso Van A Tener Porque Ella Gana Por Las Vistas Y Por Lo Que Le Envían O Le Enviaban Igual Las Otras Personas Que Están Aquí La Tati La Condición Que Está Ahorita Lo Que Estamos Comentando Son Videos De Ella Nunca Hemos Hablado Para Perjudicarla Todo Lo Contrario A Muchos Que Seguimos A La A Yanis A Tatis Y A La Del Fogón Que Viene Siendo Doña Cuca Ahorita Las Traen De Bajada Ya Metieron A Toda La Familia Ya Están Haciendo Prácticamente Se Va A Tratar Las Aventuras De La Familia Que Le Pondríamos La Familia Que Peluche Porque Todas Están Haciendo Página Dice La Mónica No Han Notado Dice Que La Señora Toma Mucho Mucho El Omni Lines Es carísimo También Que La Nía Si Mira Eso Mónica Han Estado Notando Es Lo Que Me Mandaron Inbox Para Decirme Que Si No Había Notado Que La Niña Tenía Unas Marcas Como Que Si Le Siendo Unicel Es Un Plato Desechable Y Un Plástico De Un Envase De Botella De Agua Entonces La Niña No Tiene Una Atención Ni Si Tiene Terapias Estamos Hablando De Paola De Patito La Hija De La Letita Dice Alejandra González Malducita Yo tengo Más De Un Año Contigo Y Jamás Has Pedido Nada Para Tien Si Al Contrario Tú Más No Voy A Dejar De Decirlos El Estafador Siempre Va A Buscar Perjudicar A Quien Le Está Destapando Sus Estafas Ustedes Con Sus Ojos Han Sido Testigos De Todo Lo Que Ha Pasado Nunca Pensé Que Hubiera Gente Tan Envidiosa Que Quiere Prácticamente Quiere Llegar Y Aplastar A Las Demás Y Es De A tiro De Veras Si Vas A sacar Algo Saca Una Prueba Ponlo Aquí Pero No Inventos Como Traían Allá Con La Pedorra Que Ahora Las Personas Vinieron Se Devolvieron Para Capos Que Dijeron Siempre No Que Ya Me Di Cuenta Que Estaba Engañada Ahora Resulta Verdad Yo También Ya No La Veo Dice Doña Cuca Dice La María Cristina Saludos Dice Susana Como Estas Saludos Hasta Monterrey Susana Torres Feliz Año Nuevo Muchas Gracias Son igualmente Para Ti No Importa María Lauris También Nos Sirven También Cuentan Acuérdate Que El Gey Sea Bueno Malo Cuenta Dice La María Moreno La Cristina De Cocina Con Cristina Es Otra Que No Me No Crece Que Esta Epidemia No Es Real Según Ella De Algo Nos Vamos A Morir Todos Dice Que Una Vacuna Ni Una Estrellas Dice Ya Llena Tres Meses Como Ya Llena Tres Meses De Ya Lleva Quisiste Poner Ya Lleva Tres Meses En Bahía De Quino Ahora Se Cree Dice La Gran Influencia Ser María Moreno Es Que Yo Que Te Puedo Decir En Contra Las Estrellas Es El uso Que Tú Les Des Unas Piden Para Tatuajes Otra Para Cirugías Plásticas Otras Piden Para Mueblar La Casa Otras Piden Para Regaderas Eléctricas Yo Les Puse El Título Estrellitas Pa Mi Yo No Les Exijo Ni Las Vengo Y Las Obligo Cada Quien Va A dar Si Quiere Y Si No Pues Ni Modo Es Una herramienta Que Te Pique Le 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 No Puedo Rascar Anda Muy Mal Es Bueno Ochar Ni Se Dice Saludos Desde Colima Saludos Pandilla Dice Gloria Como Estás Garibay Saludos Igualmente Para Ti Dice La Chiquis Siguen Comprando Tacos De Carne A Su Mamá Dice Comida Pero No Es Quil Aquí No Es Quil Es La Cuca Sigue Comprando Tacos De Carne Su Mamá Dice Comida Cena Y Según Está Enferma Esa Señora Se Enferma Mija Cada Que Se Va Bueno Ahora En Las Fiestas Decembrinas Y Ahora Que Vienen Las Fiestas De Vacación Y Todos Se Van Empezar A Pedir Dinero Dice La Idea De Los Ríos Wow Dice Que Desocupada Tu Vida Dice Que Les Dedicas Tanto Tiempo En Fin Dice Quienes Somos En Efecto Te Voy A Dice Yo Que Creo Que Soy La Única Que No Transmite Todo El Santo Día Si Acaso Les Transmito En La Noche Cuando Puedo Y Me Siento Con Ganas De Transmitirles Yo No Las Juzgo Yo Les Hago Crítica Junto Con Todas Las Que Están Aquí Al Final El Cuento Y El Chiste Es Que El Chisme Es Vida Y Si No Pregúntenle A Chisme No Like Así Es Cosa Y Señora Con Todo Respeto Si No Le Gusta Pues Usted Se Puede Ir Otro Canal De Cocina Se Puede Ir Hay Otros Canales Donde Puedo Aprender Manualidades De Artistas Al Vayan Y Revisen Por Ahí Están Los Videos Saludos Maldosita Dice Aquí Andamos Llegando Dice La Teresita Meléndez Dice Lety García Hola Buenas Noches Gracias Por Estar Aquí Josefina ¿Cómo Estás? Josefina Dice Josefina Granados Hola Maldosinguis Gracias Por Estar Aquí Buenas Noches Maldosita Dice La Patricia Romero Escobedo Muchas Gracias Díganme Donde Son Para Identificar Las Mejor Maldosita Yo estoy A tu Favor Dice Quiero Volver Y Creer A Quien Yo Puedo Confiarse Para Poder Ayudar Que Desestapen A Todos Estafadores Mayores Dice Realities De Cristina Bri Bri Dice La Cuca Letita Y Otros Dice Miren Yo Siempre Les He Dicho Plebes En El Caso De La Señora Cristina Usted Puede No Hacer Nada Porque Está Pidiendo Estrellas Y Las Estrellas Se Las Dan Las Plataformas La Plataforma Se La Dio Y Ella Es El Uso Que Le Da Ella Está Pidiendo Dinero Para Lo Que Se Le Pegue La Gana Y Le Dan Estrellitas Y ¿Qué Podemos Hacer Ahí María Moreno No Podemos Hacer Nada Porque La Plataforma No Está Estafando A Nadie En El Caso La Letita La Letita Pone A La Niña Para Pedir Las Estrellas En El Caso De La Cuca Exhibía A Sus Niños Para Que Le Dieran Estrellitas Andale Josefina Le Vamos A Llamar Las Aventuras De La Familia Pediches Muy Buen Tema La Familia Pediches Déjenme Seguirlas Leyendo Chicas Del Coro Uyuyuyuy Es Que Mira Al Final De Cuentas La Gente Se Va A Quedar Donde Mejor Le Parezca Yo He Sentido Que La Gente Viene Ven Mi Tote Se Da Cuenta La Realidad De Aquí Se Queda Somos 370 Personas En En Vivo Este Si hubieran Lanzado Las Cuatro Páginas Fueran Más Pero Nada Más Hice Dos Pero Bueno Esta Señora Que Habla Dice Se Ve Que Tampoco Trabaja Porque Acá Dice Preocupada Por La Vida Genese La Diana Joaquín Amiga Si Trabajo Trabajo De Seis A Ocho Horas Diarias De Mi Vida Me Levanto Muy Temprano Cuando Puede Tengo Llego Hago Lo Que Hacer Ahorita Precisamente Puse Frijol Porque Se Me Aventuras De Chabelo Está Tatiana Están Otros Programas Donde Usted Se Puede A Divertir Entonces Yo No Me Preocupo Por La Vida De Los Demás Ellos Se Preocupan Porque Yo No Los Mencioné Aquí Patricia Romero Soy De Naucalpan Dice Andale Saludos Hasta Naucalpan A Dianita Joaquín Le Informo Que Esta Página Crónicas De Una Doble Entidad No Tiene Este Aquí Yo No Expongo Mi Vida Personal Fíjate En Tu Vida Me Dice No Hombre Pues Me Trajeran En La Línea Y Que Ay Que Le Dan Muchas Estrellitas Porque Cuenta Sus Historias Y Puras Historias De Drama Entonces Por Eso No Lo Hago Entonces Si Usted Mira Estrellitas Aquí Usted Deme Si No Vaya A La Maldad Disfrazada Y Allá Deme Estrellitas Con Mucho Gusto Se Las Acepto Ana María Torres Dice A mi No Me Importa Mucho Lo Que Hagan Dice Esas Personas Al Final De Cuentas Es Su Vida Y Las Que Sigan Que Quieran Dice Solo Una Pregunta Dice Para Que El En Vivo Dice En Que Le Afecta O Beneficia A Usted Lo Que Ellas Hagan Yo No Soy Seguidora De Ninguna Dice Así Que No Vengo A Hacerle Hey Ana María Lo Que Usted Está Haciendo Es Un Comentario Que Lleva Tinte De Hey Para Empezar Si A usted No Le Interesaran Estas Páginas Ni De Chiste Ana María Torres Hubiera Entrado Esta Página Si usted Ve El Contexto Es De Crítica Y Comentario Dedicada Especialmente A Los Estafadores De Las Redes Sociales Meramente Informativo Para Que Usted No Caiga En Las Estafas Que Debido Al COVID Se Volvieron Virales En Las Redes Sociales Eso Es Lo Que Yo Digo Yo No Soy Dios Para Juzgar Yo Crítico Doy Una Crítica Como Muchos Otros Canales Hay Canales Con Muchísimo Poder Que Hacen Crítica Hasta De Los Artistas Y Allá Están Metidas Se Van Nada Más Que Ustedes Vienen Y Critican Aquí Y Dicen Es Que Yo No Sigo A Nadie Pero Entonces Por Qué Está Aquí Al Momento De Que Este Está Aquí Me Está Siguiendo Y Me Está Comentando La Cristina Y Su Hija Se Apoyan A La Lety García María Cristina Dice Gracias Por Esos Corazones Señora Diana Yo No Soy Maleducada En Ningún Momento Yo Le He Faltado Al Respeto Si Le Pusimos Doña Cuca No Fue Por Fartarle Al Respeto A La Señora Yo No La Quise Llamar Por Su Nombre Porque Si No Estuviera Imagínense Mucho Más Quemada La Señora Estoy Comentando En Crónicas De Una Doble Identidad Pez Ahorita Voy Y Les Doy En La Maldad Disfrazada Entonces Yo No No Lo Nombro A La Señora Porque Todavía Por Respeto No Le Digo Guadalupe Lupita Lo Menciono Como Su Nombre Yo Prefiero Decirle Así Porque La Señora Una Vez Se Mató Una Cucaracha En Un Brazo Y La Otra Andaba Rodando Y Se La Aplastó En El Cuello Y En Unas Bandejas De Su Casa Andaban Juvando Carreras Un Montón De Cucarachas Entonces Yo A usted Nunca Le He Faltado Al Respeto Y Mucho Menos Todo Lo Contrario Diana Joaquín Yo Le He Estado Le Estado Leyendo Sus Comentarios Con Mucho Respeto Así Es Que Tan Imelda Cárdenas No Se Pelee Amiga Y Tienes Dice Para Hacer Video Criticando Si Amiguita Tengo Una Energía Soy Como Las Pilas Durace Yo Tengo Mucha Energía Y Gracias A Dios Mis Páginas Han Funcionado Muy Bien Y Yo Le Agradezco A la Gente Que Entra Para La Crítica No Se Pelee Señora Lety García Acá Está Dicen Que Es La María Cristina No Se Peleen Plego Chicas Del Yo Me Pregunto Que Hacen Aquí Las Borreguitas Defendiendo Doña Cuca Si El Trompas Se Equivocaron De Página Dice Lupita Navarro Chicas No Contestan Los Comentarios De Esas Personas Porque Buscan Eso Para Después Reportar Exactamente Aprendan La Lección Miren De Teclado Dice Todas Nos Hacemos Manas Señora Pues Yo No Veo Ningún Teclado Yo Le Puse Una Carpeta De Pendejuelas Ahí Que Brilla Nada Más De Hecho Es Un Teléfono El Que Está Ahí Y Dice Y Todas Nos Hacemos Malas Dice La Diana Joaquín Buen Rating Me Está Dando Mira Ya Somos 437 Personas En El En Vivo Imelda Cárdenas No Te Enojes Dice La Susana Torres Y Aquí En In Gauss Nos Gusta El Chisme Por Eso Estamos Aquí Dice Nos Encanta Todo Mundo Estamos En La Expectativa Sigue Adelante El Chisme Es Vida Amiguita No Carolina Claro No La Vamos A No La Vamos A Bloquear Porque Las Eso Que Hace Ellas Son Vistas Para Nos Igualmente Tú Que Haces Aquí Ángeles Solar Dice Bien Dicho No Es Que Te Metas En La Vida De Los Demás Al Contrario Nos Has Avisado De Que Estas Personas Son Estafadoras Y Engañan A La Gente Y Eso Lo Agradezco Porque Hay Gente Que Les Gusta Que Le Engañen Pues Vean Y Cada Quien Su Vida De Notas Para Que Estén Enteradas También Les Hago Los Tiktokers Se Los Comparto Para Que Vean Lo Que Ellos Están Señalando Las Nuevas Estafas En Las Redes Sociales Entonces Díganle Chismosas A la Gente Que Les Comunica Eso También Díganle Que Se Están Metiendo En La Vida Ajena A A mi Que Me Dice ¿A usted Le Gustaría Que La Llamen Y Dice Unas Palabras Dice Que Ubique Si Póngase Sobrenombres Dice La Gente Dice La Diana Joaquín Este También Este Que Está Aquí Es Bullying Lo Que Está Haciendo La Señora Hola Maldad Dice ¿Cómo Andan Dice Plebes Ya Todas Vacunadas Contra el COVID Espero Que Ya Tengan El Esquema Completo Plebes Que Pero Bueno Aquí Déjenme Hacerle Aquí Le Puedo Hacer Un Reporte Directo Yo Es Por Bullying Porque Ella Está Llamando Algunas Cosas Ahí Entonces Aquí Directo No No Tardo Nada Miren Ya Lo Reporté Le Miren Dice Las Señoras Educadas Poniendo Sobre Nombres Despectivos A Las Personas Es Lo Que Acabas De Hacer Tu Diana Joaquín Yo A usted Ni La Conozco Yo A usted Nunca Le He 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 Sin embargo Está Nombrándome Con Cosas Despectivas No De hecho Ana María No hace Falta Ni Que Me Es Tu Like Ni Mucho Menos Con Que Vengas Los Veas Y Te Metas Y Comentes Me Es Más Que Suficiente Tiene Nuevas Seguidoras Dice Cuando Son Nuevas Siempre Las Defienden Ahora Hasta Las Conocen De hecho Soe No Son Nuevas Seguidoras Son Seguidoras Que Han Escuchado Las Fanfarras Que Traen Por Ahí Y Vienen A Constatar Y Como Ven Que Les Contesto Vienen Y Dan Su Punto De Vista Pero De Hecho No Son Nuevas Porque Se Saben Todo De Pieza Cabeza Pero Ya Ven 414 Personas En El En Vivo Tiene Nuevas Seguidoras Dice Claro Dice Ah Como Hay Que Querer Dice La Diana Joaquín No Le Entendí Lo Que Dijo Dice La Sofi Borre Gingis Adelante Estrellas A La Cuca Dice El Trompudo Se Regalen Las Han De Estar Ahí Viendo Para Reportarlas No Como Tú Lo Has Dicho Dice Tomo Somos Facebook Nosotros Mimos Le Hemos Dado Estrellas Y Anuncios A Esas Personas Los Like Dicen Las Páginas Se Hacen Crecer A Las Páginas Dice Y Con Un Número De Seguidores Que Pide Facebook Les Damos Esas Funciones De Las Páginas Las Compartidas Y Los Comentarios Hacemos Que Las Páginas Estén Vigentes Las Páginas Ganan En Los Anuncios Cuando Reproducimos Los Videos Igual Que En YouTube Así Que Nosotros Mimos Les Damos A Ganar A Cualquier Página No Den Su Like A Una Página No La Sigan Dicen No Comenten Y No Reproducen Sus Videos Porque Salen Los Anuncios Ganan Dicen Los Anuncios Así Es Francisco García Tienes Muchísima Razón Yo Es Siempre Les He Repetido Lo Mismo Pero Hay Mucha Gente Pues Que Definitivamente No Hace Caso Vienen Y Se Enojan Que Porque No Caen Esto Porque No Caen Aquello Porque No Hacen Aquello Pues Simple Sencillamente No Lo Hacen Porque Las Páginas Ustedes No Le Avisan Prácticamente Al Face Lo Que No Sabe Nada Más Nos Enteramos Nosotros Y Nos Enteramos El Que Está Comentando Y Viendo Todos En La Pero Si Usted Emite Un Reporte Entonces Ahí Es Donde El Face Va Decir Ah Es Cierto Ya Lo Mire Gracias Por Avisarme Incluso Te Personas Que Me Dieron Estrellitas Se En La Maldad Disfrazada Nada Más Demen Chanza Porque Pues No Las Veo No Las Veo Porque Acá Estaba En El Otro Chisme En La Chisma Dicen Ahora El Pablo Chagra Dice En La Chisma Fíjense Imagínense Pablo Tiene Muchísima 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 Mitote Chisme Del Día Entonces Quiere Decir Que Él Se Mete En La Vida De Todos Los Demás No Y Chismea De Todo Y Te Encanta El Chisme Que Está Diciendo No Se De Ofender Eso Creo Que Una Cosa Es Opinar Otra Cosa Es Pasarse De Grosera Dice La Ogla Exactamente Señora Ogla Pero Miren No Caigan En Esas Provocaciones Porque Ustedes Mismas Dicen Algo E Inmediatamente Estas Estrellas Ya No Tenemos Si Estas Estrellas O Que Paso O Si Por Estar En El Chisme No Lo Vi Déjenme Ver Dijenme Nomás Que Se Destrabe Poquito Aquí Porque Ya Se Trabo Todo Un Toño Para Gómez Amparo Muchas Gracias Por Esas Estrellitas Muchas Gracias Entonces Pues Está Bien Plebe A 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 Vistas Y Vaya Que Mira Que Si Tenemos Bastantes Vistas Déjenme Dejenme Seguirlas Leyendo Porque No Las He Leído Dice Doña Cuca Anda Con Ropa Nunca La Cuca Espérame Porque Se me Puso Lento Esto Dice No Cuentan Ovejas Dice Tu Comentario Cuenta Bien Por Ti Le Dice Yo Pensé Que Te Has Dado Cuenta Que Es Un Cotorreo De Mi Mamá Dice Perdón Dice La Llamen A Lili Maldosita Ya Tienes Dice Haciendo Dice Si 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 Dice Maldosita Mueve Ah Quiere Que La Mueven El Alambre Bueno Vamos A mover A las Muchachonas Del Alambre Vamos A mover Las Espérenme Chicas Porque Si Muchas Gracias De verdad Muchas Gracias Yo Les Agradezco Infinitamente Que Vengan Al Chisme Cachetón Nada Más Déjenme Ver Algo Aquí Muchas Gracias No No Les No Les Cómo Se Dice No Les No Les He Comentado Ni Les He Dado Las Gracias A Todas Las Que Me Han Traído Aquí Las Estrellitas Porque Andaba En El Chisme Plebes Andaba En El Chisme Pero Bueno Dice Dice Esas Ay No Te Entendí Tu Comentario Antonio No Te Entendí Es que No Puedo Porque El Algo Está Bueno Pero Me Dice 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 Y Más Cosas Dice Me Bloqueo Dice Plebes Pero Es que El Chiste Es que No Se Peleen No Se Peleen No Se Peleen Pues Eso Dice Luna Manso Les Puede Que Es que Qué Bueno Que Dejen Las Que Vengan Y Comenten Plebes Porque Nos Sirve Dice Pues Aquí Maldosita Estamos Calientitos Con Tengas Un Buen Trabajo Y Que Puedas Mantener A Tu Familia Con Eso Dice No Maldosita Esa Gente Sigue Defendiendo Doña Cuca No Sé Que Tienen El Cerebro Esa No Ven Allá Más Sala Pues Si Griselda Pero Hay Mucha Gente Que Si Gracias Gómez Amparo Muchas Gracias Por Esas Estrellitas Te Lo Sabe Pero Ahora Porque Que Les Hizo Ella Tiró Dice Mucha Ropa Cuando Se Le Mojó Una Vez A Lavarla Lo Que Pasa Es Que Llovió Se Le Mojó Y Pues Resulta Y Resalta Que La Ropa Se La Habían Regalado Y Pues La Tiró Como A Ella No Le Costó Imagínense Imagínense Usted Tanta Ropa Y La Gente Le Dijo No Y Ahí Está El Video Ya Movimos Dice No No Encuentro La Que Me Dijeron No Cuentes Oveja Muchas Gracias Por Tu Comentarios Si Dice Doña Cuca Es Malagradecida Se Le la compró, imagínese usted, contexto chicas, dice lo que están platicando, ay amiguito tendría que años luz atrás, se podrá mencionar, dice la Andy Brown, mira, las personas utilizan a los niños con discapacidad, a las personas especiales, a las personas mayores, incluso a los niños para pedir en las redes sociales, te hacen rifas sin ganador, te dicen que te van a dar tal premio y te mandan otro, te enferman al papá, a la mamá, hacen gonfalmi, te piden que van para fulano y mangano, el dinero nunca llega a las manos de las personas, hace poquito fue muy sonado una rifa que hizo una muy conocida de aquí, de Face, y resulta que la mamá se lo sacó, la mamá se sacó el carro, Rosa Silva dice, se habla maldosita, dice todas las que están aquí, se aquejarse, dice, y es porque les pisas el callo, dice, y por eso les arde, por tú ni ninguna de nosotros estamos diciendo qué clase de personas son, son sus videos, dice, las que ponen en manifiesto de los fraudes que hacen, pues gracias a todo lo que están haciendo, me están aventando mucha gente curiosa que quiere venir a ver quién es la maldad y si es verdad todo lo que están diciendo, claro que sí, dice, de que sale, sale, dice la Teresa Ramos Rocha, claro que sí, dice, ah, es que es una es opinar, no es ofender, dice, aprendemos a defendernos, dice la Marijou, no, pues es que si nada más no digan groserías, gracias Cristal, llegaste un poco tarde, ya tenemos una hora de transmisión, y ahorita nos vamos de bolón ping-pong para el YouTube, ¿cómo estás Alejandra Beltrán, cómo estás? Ahí me paso, dice lo mismo, dice, me enoja muchísimo la hija de, dice, maldosita, no, es un chihuahua, es un chihuahua, se llama Mauricio, dice Sol Pérez, yo no soporto ver a Letita, dice, porque no es de mi agrado cuando baila, canta y hace ruido, dice, al comer, se oye muy mal, uy, si yo la vi comer el otro día y chapalea la comida bien frío, se escucha la bocina, que, uy, saludos hasta la Ciudad de México, Luna Manson, me dice la Mane Ruiz, yo te sigo desde Seattle, dice Washington, Andy, si pues, amiguita, dice, el Día de Reyes, la Patito se estaba comiendo la etiqueta de la ropa, no, Isabel, no era la etiqueta de la ropa, era un papelito donde venía el nombre de un regalo, lo dejó ahí en la mesa, la Letita y la niña se lo estaba comiendo, saludos desde San Juan del Río, Querétaro, dice Sol Pérez, muchas gracias, Mane Ruiz, bienvenida, Lu Hernández, saludos, Maldosinguis, muchas gracias por esos corazones, Chuta Moreno dice, pero como dices, como dices que Doña Cuca va de picada, si se la pasa, gaste y gaste, y ahora hasta la sobrina tiene página, por cierto, mira, una cosa es que va de bajada, las vistas ya no eran como antes, el problema es de que de todas maneras va, la gente le da reproducción en sus videos, y eso es lo que le da ganar, saludos, Silvia, no, dice Rosa Silva, hasta San Antonio, Texas, un poco tarde, pero ya llegué, estoy aquí, dice la Naomi, ya nos vamos a ir, tenemos una hora de transmisión, dice la Naomi, a la NTN, dice, dice que los videos de la maldad los edita, dice, pues vayan a ver los videos originales para que vean que no se han editado, sí, Naomi, lo que pasa es que la gente ya no les cree eso, Isabel López, saludos igualmente para ti, Luna Manson dice, Maldosinguis, nunca serán como tú, dice, siempre hablamos con fundamentos, pues ahí están todos los videos, y si no me creen, pues se los vuelvo a repetir, hola, ya llegué, dice la Sol Pérez, ya nos vamos a ir directo al YouTube, Carmen, dice, mi locutora favorita, te contaré lo que me pasó, dice, en mediodía yo comprando mis verduras y algo de carne para la semana, llegué a un lugar con mis bolsas, dice, demandado para esperar que pasaran por mí afuera de una tienda, muy famosa, dice, y a un lado estaba un joven con su pequeña, vendiendo mazapanes, y nadie lo compraba, dice, y para eso yo puse mi granito y empecé a, y disculpe, compré un mazapán, una moneda y me ve, y dice, me veían, y yo señalaba al joven, así que estuve pidiéndole a las personas que pasaran mientras por mí, dice, muchas personas muy arregladas no les daban, y me sentí frustrada, comencé una moneda que les, que les sobre, dice, comencé con una moneda para que les sobre a este joven, me veían, y vaya, que gracias a Dios, les dieron al menos, si le dieron, dice, les di un litro de yogur a la pequeña, de la edad de mi nieta, yo lo llevaba para mi nieta, dice, y una piña, y algunas monedas, y llegaron por mí, y ya en la camioneta de mi hija, yo iba llena de emociones, dice, encontradas, tristezas y decepción, alegría, dice, de pedir para otra persona, eso mismo que tú sientes, es el gusto que tú sientes cuando le vas y le das algo a los niños, y eso nadie te lo va a quitar, absolutamente nadie, si yo también, dice, la escuché, dice, dijo, que sabía, en realidad sé con ella, dice, entonces, te felicito, Carmen, de verdad, es muy buena obra la que tú hiciste, y el gusto nadie te lo quita, señora Ogla, Guiluz, buenas noches, dice la Mary, ho, 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 así es, dice, yo con sus lágrimas, exhibiendo sus enfermedades, dice, pues sí, ese es el detalle de las personas que se enferman, cuando va a llegar Navidad, cuando te quieres ir de vacaciones, cuando quieres comprar algo, desafortunadamente así es, pero, ¿qué creen?, ya muchas saben el truco, ya no caen, le dice la Ogla, Guiluz, no se debe de ofender, dice, eso creo, yo, una cosa es opinar, y otra cosa, ser grosera, exactamente, Ay, Alejandra Moreno, ay, Alejandra Moreno, por el amor de Dios, maldad, dice, habla en secreto, ya te hablo en secreto, amiga, es que el chisme está muy bueno, borra tu comentario, dice, esos calzonzotes percudidos son del... Antonio, te voy a borrar el comentario, porque aparte, parece un chiste, no vaya a ser la de malas, Ah, no aguanta, dice, mi mamá, dice, déjenme seguirlas leyendo, dice, yo no le comentaba nada, dice, y me bloqueaba, dice, pues a lo mejor fue por eso, amiguita, porque no comentabas nada, si comentas, porque comentas, y si no comentas, porque no comentas, Ah, 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 maldosita, dice, está terminada, cambiando el tema, dice, pues la letita, maldosita, no, hombre, es que la letita, no, plebe, la letita es de lo mismo, lo mismo, y lo mismo, según Capulina estudia, eso dijo Doña Cuca con su sobrino que estaba en la escuela y que ahí estaba Capu, ninguno de los hijos estudian maldos Capu, no Alejandra González, no estudian, sinceramente. Pan y circo, amiga, ili, ili, pan y circo, pan y circo, amiga, por cierto, se me dejó un pan, dice, le gusta el contenido, aunque lo niegue, le dice, ah, 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 es, es el novio resentido como cuando lo cortan y no lo dejan de regresar, dice, y luego dice, amá, dice, dice, con toda su alma y su corazón, dice, o cuentes ovejas, ya, ya, vámonos para el YouTube, plebes, dice, Gómez Amparo, muchas gracias por todas sus estrellitas, de verdad, muchas gracias, dice, ay, dice, sí, es cierto, es muy cierto, plebes, dispénsenme, ahorita voy a saludar todas las que me dieron estrellitas, ni la lluvia, estrellas, vi. Ah, 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 pues miren, plebes, yo lo único que les puedo decir es, estoy bien agradecida con todas las vistas que ustedes me han dado, estoy muy agradecida con el contenido que agregamos hablando de los chismes, eh, yo trato, créanme que, que yo trato de informarme mucho de lo que está pasando cuando tengo tiempo, prácticamente la información la tenemos en la mano, yo vengo y se las traigo, desafortunadamente, el estafador siempre va a buscar cómo dañar al otro, ¿no? Entonces, entre ellos se pelean, entre ellos, si yo a usted le estoy comentando, dicen, vamos a atacarla a aquella, vamos a sacarla esto, vamos a sacarla a aquello, afortunadamente, yo les he dicho, esto tiene un principio y va a tener un fin, eh, después van a decir, es que yo no dije nada, yo no comenté nada, aquí se está ejerciendo una violencia, lo hay, eh, hay muchas cosas que se están publicando falsas, yo, mi admiración y respeto al pastor Pedrito y a toda la fundación, a la iglesia, a todos los que conforman, a las señoras que van ahí, yo jamás ofendería a ninguna persona que represente, pues, la iglesia y la palabra que dedican a uno, que es la palabra que, no sé cómo le dicen, si es la palabra de Dios o no sé cómo le dicen, porque yo no soy muy apta, o cómo se dice, para las, no soy muy fanática de la, de lo de la religión y eso, no, no, no puedo hablar de eso porque no tengo mucho contenido y aparte no sé. Entonces, lo único que le puedo decir es que mis canales han ganado credibilidad por todo lo que yo he puesto, ustedes han visto cómo han tratado de, de difamarme y tratar de hundirme para que la gente no me siga, no venga y vea, pero al final de cuentas, usted jamás verá nada publicado de mi vida personal y todo lo que hay es contenido meramente de los canales, no mío. Dice, le cala lo que le dicen que apoyemos a mi mamá, dice, y no puede tener gente como mi mamá, dice, cuídate mucho, dice, pórtense bien y si se portan mal me invitan, dice la María de León. ¡Pancha rameada, te aman, te amamos, maldosita, dilo en secreto! Te aman, te amamos, maldosita. Y me dice que lo diga en secreto la chismosa, pero miren, plebes, la pancha rameada es bien mitutera, nomás sabe que estoy en vivo y deja todo, sale corriendo, ¿no? Como la dice, ¡corren, deja, corre! Porque ya empezó la maldad, pregúntenle. ¡Ala, la, 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 la! Seguimos, dice, no te ven, pero tu voz les encanta, aunque lo nieguen, dice la pancha rameada. ¡No, sí, plebes, tengo muchas admiradoras ocultas en el alambre, pero como dicen por ahí, una, dos, tres, por mí, bajen del alambre, ¡tan, tan! Allá les dimos para que bajen, les di su buena sacudida. La Francia se vuelve a estar baile y baile. Dice, se enojan porque ven que sus éxitos, tus páginas, miren, plebes, acuérdense, yo siempre les he dicho que la gente viene por el morbo. La gente dice, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si todo lo que están comentando, pero vienen y para empezar encuentran una pantalla con pendejuelas. Y miran y saben que para ahí, pues ya empezamos mal, ¿no? Y que precisamente estamos hablando sobre los temas, pues ahorita el tema bien controversial, que es el de la, el de la niña Lucía, el de Tatis, y no se diga de los Rivera. Está, salió Lupillo Rivera a la defensa y le dijo, no, pues miren, yo te doy mi punto de vista, le dijo, lo que pienso yo es que tienes 10 millones de dólares en las manos y no vas a robar 84 mil dólares, te vas a ir por más, le dijo. Entonces aquí hay más cosas que todavía no han salido. Entonces desafortunadamente, Juan Rivera y Rosy Rivera, que decían ser, que amaban, adoraban y respetaban a su hermana, pues prácticamente traicionaron la confianza que depositó prácticamente, porque ella le decía muñequita a la Rosy, no es burla ni nada, le decía que era su muñequita y le confió su fortuna en sus manos para que sus hijos tuvieran un futuro mejor. No se puede negar que la señora Rosy Rivera hizo un buen y excelente trabajo, pero pues su mancha fue, es que tomó prestado lo que no era de ella, y lo hizo por medio de su madiringuistinguis, tomó el dineringuist por ahí, se les vio la compra de la casa, el cambio de la señora, cómo se tuneó toda, hizo cambio de look, se cambió la sonrisa, el marido igual, de repente se compran una mansión, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde dicen, Jenny Rivera fue y sigue siendo querida por sus fanceses, y díganme si no es cierto. Entonces la gente siempre está al pendiente de ahí, y les guste o no, Chiquis Rivera siempre fue una persona que desde muy chiquitita se aprendió a ser mamá sin haber parido, y se aprendió a ser la educadora, la cuidadora, la mamá, desde muy pequeña, porque la mamá tenía que trabajar. Entonces gracias a todo lo que pasó, Chiquis llegó a tener la falta de la presencia de su mamá, y por eso ella sabe salir adelante solita, y le demostró a medio mundo que la fortuna de su mamá no la necesitó, y yo estoy más que segura que si Jenny Rivera estuviera viendo esto, estuviera llore y llore pidiéndole mil perdones a su hija, por las calumnias que se dejó llevar al oído, precisamente por difamaciones sin pruebas, porque nunca se presentó el dichoso video donde se constataba la infidelidad que hizo la señora, donde realmente decían que estaba con Esteban, nunca, fueron siempre difamaciones que llegamos a todo esto. Se imagina usted, la cuca la defienden las nuevas gentes, exactamente Alejandra, porque no la conocen, saludos hasta Querétaro Amiguis, dice la A de Martínez, la letita muy tatuada, dice, del cuerpo y cejas, y la pato siempre vestida, no hombre Luna, yo la vi como la sacó de la cama, pobrecita la criatura. A todas las personas que sean nuevas, vayan a la página de crónicas de una doble identidad, si hay muchos videos de cuando la señora cuca trataba mal a sus hijos, dice, para empezar a estafar, y vayan, 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 vayan. Pita, ¿cómo estás? Hello, la pipita Morales, gracias por estar aquí, frías noches, dice. Y Lili, eso dice los haters, son los que van a ayudar a hacer su casa, dice en el rancho. Exactamente, y Lili, el haters o el gay le van a hacer la construcción del rancho. Me da tanta risa que se admira de tu amá, dice, que no da la cara, y ella le da, pero solo con filtro, dice, y los ojos verdes. ¿A quién se puso los ojos verdes? Cuénteme. Y sigue aquí, dice, pero ellas son transparentes y son muy humildes, dice, hasta risa dan, dice, la chuchochina a la María Banderas. Dice la de Martínez, pero eso es juzgar con salud, dice, propia, o con la de nuestros seres queridos, dice, es jugar más bien, dice, nunca me comentes, María de León, siempre te leo, no me digas que no. Nunca me comentas, dice, María León, échate la repetida para ver si no te leí. Hace rato, dice, vi una página de espectáculos de Dulce Gypsy, que tocaron el tema de Tatis. Sí, de hecho, yo la sigo a ella y traen el tema todo lo que da en TikTok. He visto unos videos que yo no los había visto, donde la señora se golpea, donde se le ve lo mal que anda en su rostro, en sus ojos, cuando no se le veía. Pipita dice, acuérdate, maldad, que la verdad siempre triunfa. No, pues es que ya tengo bastante material como para empezar algo legal, eso sí se los digo. Pamacha, ramiada, ¿cómo estás la pancha? Dice, está risa y risa. No, pancha, no te rías. Te aprecio mucho, Maldocinguis. Ay, María de León, es que eres muy peleonera. Wow, wow, dice la Ili, wow, wow, wow. Wow, dice, hola, buenas noches, Maldocita. Dice, ya nos vamos, chulla, Castañay, porque ibas llegando hasta ahorita. Te mandé la captura, chicas, la checan, dice la Becky Nolazco. Aventuré de corazón, la maldita buena noche, llegué tarde y me van a tocar de repetición. Oigan, plavios, al niño Tadeo le están haciendo una página donde su mamá va a exponer sus manualidades, que hace los videos de las cosas que va a hacer y les va a mostrar a ustedes. Hay que echarle la mano, hay que darle un sígueme y un me gusta a la página. Todavía no la hacen, no me han dicho, pero en cuanto me la hagan, llegar yo se las paso a ustedes para ayudar a la mamá de Tadeo. No estás mintiendo el galán de galanes del trombo, dice, inga tu roña, dice. Claro, Maldocingis, dice, bueno, chicas, déjenme saludar, espérenme, déjenme saludar aquí a las chicas del coro. Vamos a darle gracias a Gómez Amparo, Ili Ili, Elizabeth Gallegos, Luz María, muchas gracias a todas ellas que me mandaron estrellinguis tinguis, de verdad, se van a ir al cielo con todo y zapatos. Muchas gracias, les agradezco nuevamente, déjenme un chancita de salir un ratito y volvemos y nos conectamos al YouTube si seguimos con el mitote que está muy bueno. Dice, yo no le doy vistas ni a la Cuca Calamardo ni a la loca, es de verdad, es de verdad, pues sí, Lili, no le dé madre. No sé lo de, ¿qué les parece si nos vamos corriendo? Cuídense mucho, portense bien, nos vemos un ratito más en el canal de Chismeando Ando en YouTube. Si todavía aún no me sigue, vaya y sígame en la página de Chismeando Ando aquí en el Face. Arre con la cabarre. Cuídense mucho, portense bien, nos vemos luego. Nos vemos, chismosas.